La gente ayer, señor, ¿cómo se llama este señor? El armador, el armador es el nuevo que trajimos, un bajitico. Ese es el señor Mauricio Caicedo. Se ha incestado en el último segundo del tercer tiempo una cesta de tres de esas. De la estófera, como dijo ella en la narración. Y se tiró la gente, mejor dicho. Qué alegría. Lo que usted dice es lo que nos pone a gozar, lo que nos saca de toda esta problemática. Mire, yo ayer así cansado como estaba de todo el trajín que tuvimos, no quería perderme Cimarron. El partido se lo vamos a ofrecer más adelante porque lo grabamos completo. Vamos a ofrecerle a la gente que está en casita también para que vea y disfrute. Algo que me saca a veces del partido, la chirimía, señor. A la chirimía. Mire, veo mucho músico, señor. ¿Aturde? Fastidia. Pero le voy a decir por qué. Veo mucho músico que era percusionista, que andaba ahí con la retinta y la cosa. Ahora ha dejado por tocar instrumentos de viento. Se aprende una canción y las otras son de oído y qué desorden con esos trombones, señor. Son mis amigos y se los vengo diciendo hace rato. Es muy bien, bacanísimo, me encanta, me agrada que crezcan musicalmente, que se formen, que estudien. Pero no aturdan a la gente. ¿Quieren tocar de todo sin haberlo ensayado, señor? Y usted oye esos trombones, yo estaba ahí al lado. Hasta yo puedo tocar. No, cualquiera hoy toca, señor. Y se acercó un amigo y me dijo, ¿qué hacemos? Que esta es la chirimía más mala del mundo. Así me dijo, pero bueno, ¿alegran a la gente? ¿Le indica Juan Gabriel? Mire, ese tipo de chirimías yo sí creería que deben ser utilizadas en momentos neurálgicos para el equipo, para distraer al contrincante. Allí sí se hace necesario ese tipo de chirimías. Pero mientras el equipo esté andando como está en estos momentos y marrones que está ganando en Franca, sin ningún tipo de inconveniente, pues hay que tocar la chirimía que gusta, la chirimía que a nosotros nos atrae. Lo que pasa es que nos cogen en un momento de alegría y el que no está pendiente, se la goza, señor, porque todo el poliseo se la gozó. Yo creo que el único aturdido y fastidiado era yo, claro, por lo que me enseñó el padre Isaac, ¿no? Tengo un oído muy fino, tengo que decirlo, y cualquier oído me aturde, señor. Mire, yo sí quisiera darle un... aquí como la gente se molesta por todo, pero sí un consejo al tema del micrófono. Los micrófonos los utilizan para anunciar a los equipos, hacer la presentación de vida de los equipos, y ahí se utiliza después, a mitad del tiempo, de pronto con el animador. Sí, hombre, no... Pero los animadores cogen el micrófono y es todo el partido. No deberíamos tampoco, mire, Rafa, algo que me parece... Y debiéramos de suspender eso y no para que se molesten, pues. No, Rafa, pero venga, 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 le digo lo que alcancé a ver anoche. No nos deberíamos meter con los jugadores que vienen de afuera, hombre, hay que respetarlo. Para allá voy, Pedro. Que señor Chivitas nos entiende. Para allá voy, Pedro. Eso no está bien. Para allá voy, Pedro. No nos gustaría que nos lo hicieran a nosotros. Lo mismo por fuera y no lo hacen porque, como le digo, los micrófonos los utilizan para presentar y para el medio tiempo cuando hay algún evento con los niños. Claro, lo hicieron en el intermedio. De resto no tocan el micrófono para más nada. Patrocinado por... La alegría la pone la chirimía, pero la persona, ese cuentico de que, es que en el primer partido, hoy vamos a comer papita, hoy vamos a esto. O sea, respetemos al que viene. Eso hay que dejárselo a la tribuna, no lo deba ser presentador. Sí, sí, eso hay que dejárselo a la tribuna, que la tribuna con su alegría anime, grite... Pero, Pedro, con ese micrófono incitan a esa tribuna. Que incitan a la tribuna. Aquí porque estamos ganando, pero si vamos perdiendo, cualquier cantidad de cosas puede pasar, señor. Pueden pasar muchas cosas, porque van a venir equipos duros. Claro. Aquí van a venir... Este equipo tiene sus cosas, tiene un técnico americano, tiene sus cositas, pero no le da la talla a... Ya lo demostró a un equipo como Cimarrones del Chocó, que está bien organizado y que va cogiendo ritmo. Pero va a venir un equipo como el equipo de Manizales, que es bueno, los sabios, y que tenemos que enfrentarlo este fin de semana. Pero debemos de suspender ese micrófono. Sí, sí, Rafa. Ese micrófono no nos está ayudando. Es grosero, es grosero lo que se hace. Es grosero. Y las personas que están en el micrófono, que creen que están animando, están haciendo pasar la pista. Y en una plaza como Quibdó, porque bueno, si hay gente de otras partes, no es mucha la gente que alcance a ir a apoyar estos equipos, lo digo como el equipo de Águilas, por ejemplo, donde también podrían haber choques. Recuerde usted que en Medellín, cuando acompañábamos a Cimarrones, alcanzamos a ver, que es igual de grande la colonia de Chocuanos que acompaña tanto en Medellín como en Bogotá, alcanzamos a ver... Usted recuerda que nuestro amigo Henry Valencia, que en paz descanse, a quien pido siempre oraciones por él, a nuestro señor, por alguien que gritó de... creo que era el técnico. Sí, el técnico. De Academia, en el momento, estos negros y eso, se le tiró encima. Usted se imagina si uno está en Medellín y alguien con un micrófono, como lo hacemos aquí, empieza a tildarnos de negros y con posturas racistas y eso. Entonces, aquí lo hacemos porque estamos todos Chocuanos. Pero que se vayan entonces con un micrófono a Medellín a gritarle cosas a los países, terminaríamos en una tragedia. Entonces, no hagamos en la casa lo que no nos gusta que nos hagan en la gente. La presentación que está a cargo de don Roberto José Montoya Garcés, que lo hace muy bien su presentación, debe quedarse en la presentación que hace Roberto. El micrófono, suspenderlo... Ah, mira, anoche lo tenía, y tengo que decirlo porque lo vi, está grabado, lo tenía el señor Perea. Y después lo puso el señor Perea. Tenía uno Montoya y otro... Eso debiera... Está muy bien que lo haga para la animación del intermedio que hizo Supergiros. Anoche estrenaron una cabina donde usted se podía ganar 100 mil pesos, tiraban unos billetes allá adentro. Decía 100 mil, pero todos los que ganaron fue camiseta y llavero, señor. Usted entraba por el de 100 mil, pero alían con su camiseta. Con su camiseta. Pero bueno, por Supergiros, señor, que en el intermedio está haciendo actividades para los niños y los adultos. Y que apoya el deporte y muchas cosas. Y anoche, en esa rifa de los 100 mil, ningún adulto fue capaz de entrar, solo el señor Mara. Mandaban él a los niños. Decía yo a... con la persona que estaba... No es sino que el niño se gane los 100 mil para que vea usted el manotón que le mete el papá. O la mamá en suerte. Pero muy buen hombre esto de Cimarrones, Rafa. Mucha gente, la alegría es inmensa. Tenemos buen equipo. Anoche no vi a Edgar. Ni siquiera lo vi en la banca. No, no. Hay que decir una cosa, profesor. Y hay que decirle al profesor, porque nuestro gran jugador, lo vi que pegó dos piques en el primer partido. Y dio su cambio. Edgar ya está más de manager y colaborando con el equipo. Pero no lo vi, lo que quiero decir es que no lo vi en el Coliseo. Y él lo dijo en la entrevista inicial, que viene a ir cogiendo ritmo poco a poco. Que era muy duro, era muy difícil. Recuerda usted que Edgar anunció retiro en la temporada anterior. Dijo que no iba más, pero hoy tenemos ese evaluarte, líder, que ha sido él y otras personas, hay que decirlo, que nos han sostenido la alegría de tener un equipo profesional. Mire, yo no soy seguidor de ningún tipo de deporte. No sigo ningún tipo de deporte. Pero he podido escuchar algunas personas que manifiestan que ya es hora que traigan un norteamericano, que un norteamericano esté en el grupo de Cimarrones. Esa es la misma pregunta que yo me hago. Un equipo que está ganando, que está dando resultados, ¿para qué quieren ahora? ¿Quieren un tercero? Sí, que quieren que... Falta uno, falta un norteamericano. Es que hay una temporada más fuerte que es la próxima. Hay que explicarle a la gente. Esta temporada termina ahora en junio, pero la temporada que se viene, que comienza en el mes de agosto, el equipo va a tener de pronto un refuerzo más grande para poder... ...porque ya es clasificatorio a Copa Libertadores. Hay mayores exigencias. Sí, claro, una exigencia más fuerte. Va a haber clasificatorio a Copa Libertadores. Entonces, creería yo que va a haber... O sea, de pronto un refuerzo como Randall Hunter es lo que pide la gente para poder ayudarnos... Sí, señor. ...para poder clasificar. Lo que hay que reconocer, Juan Gabriel y Rafa, es que está bien planificada la cosa. Por los resultados que se vienen dando... Los resultados hablan por sí solos. Sí, señor. Está bien planificado. Se la están jugando todas los Cimarrones. Se la jugó... Se la jugaron con el Popular Pepi. Está dando resultados. Montaron un equipo competitivo. De pronto muy bien analizado por Edgar Moreno. Yesi Solís, ¿eh? Sí. Popular Ratúa. Y vienen recibiendo al equipo. Vienen haciendo un trabajo muy bueno. En un equipo bravo. Nos vienen contentos. De pronto, ¿saben qué? Bueno, mientras recuperamos bien a Inés en Guevara, que es el jugador más alto que allí. Y... Esa fue la sexta, señor. Ahí hizo Mauricio Caicedo. Ahí es donde aprovechan nuestros jóvenes. Muchas sextas. Bueno, pero vamos a tener este partido. Después de que pase el noticiero en repetición, vamos a tener partido de una vez, don Pedro. ¿Usted qué es el productor? No, señor. Como ustedes quieran. Yo soy una persona muy abierta. Si quiere... No, pero repitamos el noticiero y después del noticiero ponemos el partido para que la gente que está en casa, que no tenga nada que hacer hoy, lo pueda... Mire, 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 mire. Ya le... Ahí Francisco nos está regalando la repetición. El hombre saca largo, un pase largo. Pase largo. Y este es el señor Brando Spirling que lanza y encesta. Qué partidazo el de ayer. Y este saca largo, va el señor Titum, este se llama Titum. A él era que le gritaban ayer, hombre, chivitas. Titum, ese es famoso. Ahí la coge Mauricio Caicedo, ya el tiempo me imagino que va a terminar. Y la lanza y... Esa es esa, bonita, se está levantando al público en el maderamen del Coliseo de la Universidad. Se veía antes solo en la NBA. Por eso me dije, señor. En la NBA, en las mejores familias y en las peores también se ve. Y ahí están los tromones. Preguntan que si la grabé. Que si la grabé. Preguntan que si la grabé. Ah, no, ese es Dino Manuel, no lo vi en la noche tocando. Denko Manuti. Lo vi bailando, animando la cosa. Muy buen animador Dino Manuel. Sí, señor. Ocho de la mañana, cincuenta y nueve minutos, ya nos vamos, señores. Yo creo que hemos dicho lo que hemos dicho. Hemos cumplido, señor, como siempre. Hemos cumplido, como siempre, con nuestra información, en nuestro recorrido en este momento de ola invernal. A la gente que esté en alguna situación, también nos puede llamar al 312-287-7989, al 314... 759-3268. 759-3258... Juan Gabriel Puedo, ¿sabonado? Pueden escribir al WhatsApp 310-596-1221. Por seguridad, ¿no? Por seguridad. Difícil de contestar a veces, por las múltiples ocupaciones. Yo no entiendo, señor. Se nota. Yo no entiendo. Múltiples ocupaciones. Don Álvaro, al final le entrega a la gente, a través del letrerito, los números. Nos vamos. Que pasen un resto de días muy felices, agradeciéndole a cada una de las personas que nos ayuda, que nos da noticias de los diferentes sitios del departamento de Chocó, a la gente de Cable Selva, en Bahia Solano, a la gente de Cable San Juan, en el municipio de Dismina, por reproducir nuestra señora. Que pasen un día muy felices ustedes y que no siga lloviendo. Hasta luego, señora Sisi. RTV Noticias. Ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias. Ortopédicos del Pacífico. Un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos, articulaciones, tendones, ligamentos y músculos del cuerpo. Julio César Puten Rojkovich, médico oficiatra. Harold Ollo Surrutia, especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla. Roger Aleat Madrid, ortopedista. Y Narcilo Arboreal Hurtado, especialista en ortopedia de columna. Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados, que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada. Así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral, ruptura de ligamentos, juanetes, dolor de talón, luxación de rótula, terapia física, respiratoria y todo lo relacionado con el campo. Ortopédicos del Pacífico, carrera cuarta número 2912, teléfono 320-672-9448. En Quito y al servicio de todo el Chocó, está suministro de oxígeno OxiChocó. Distribuimos manómetros, aire comprimido, nitrógeno, óxido nitroso y todo lo relacionado con equipos de esta línea. En la calle 29, número 548, barrio César Conto. Celulares 314-891-3417, 314-837-5872, 316-847-4796. Suministro de oxígeno OxiChocó. Proveemos vida. Restaurante Bar Doña Jacinta, con el mejor ambiente para los mejores momentos, donde usted, además de almorzar o cenar, podrá tomar una copa de vino o cerveza en excelente compañía. Restaurante Doña Jacinta, la verdadera sazón de mi tierra. Platos típicos, frutos del río y del mar, bebidas y licores. Atención de todo tipo de eventos sociales. Contáctenos en la calle 26, número 955, en el barrio Alameda Reyes, o a través de los teléfonos 314-729-1193, 317-272-4754, o al 310-313-6312. Restaurante Bar Doña Jacinta. Se arriende edificio para oficinas en el barrio Yesquita, calle Las Águilas, diagonal a Confachocó. Para mayor información, comunicarse a los teléfonos 321-717-9092, o al 671-4538. Inmobiliaria Horizonte, ubicada en la calle 27, número 657, barrio César Conto. La Ruta Q es un horizonte común de desarrollo. Por consiguiente, tenemos de continuar trabajando para lograr todo el crecimiento y la transformación social de Quindó. Evidentemente, esa es la razón por la cual nosotros decimos, la Ruta Q, continuamos avanzando, porque necesitamos que Quindó siga mejorando en lo social, en lo económico, en lo ambiental, y sobre todo, en lo que genere transformación de actitud mental en nuestra gente. Alcaldía de Quindó, desarrollo productivo para la ciudad. Estamos avanzando. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión.